Cuando a veces te rogué, te pedí, te supliqué, que no te fueras Que tu perdida dejaría un gran dolor, que matarías mi corazón Y la ilusión se me secó, ahora viene pidiendo perdón Después que me dejaste sola, con mis heridas me dejaste sola No contestaba sin teléfono, mi mejor amigo era tu contestador De tu lado de la cama solo, matándome la pena solo Sin ti, sin ti, muriendo por ti Y el amor no te corresponde, tú no mereces que mencione tu nombre Ahora pide que te dé la verde, pero lo siento y ya no quiero verte Solo, sin ti, me fue mejor, ya no necesito tu mal y tu amor Arranca pa' carajo que yo tengo otra pena y prendemos la juca y no ponemos presa Que me complace con su party amazing, que me valore más que tú y más sexy Comprende que tu tiempo ha pasado, da la media vuelta y adiós Después que me dejaste sola, con mis heridas me dejaste sola No contestaba sin teléfono, mi mejor amigo era tu contestador De tu lado de la cama solo, matándome la pena solo Sin ti, muriendo por ti Sin ti, muriendo por ti Comprende que ya te olvidé No fue nada fácil pero te saqué Enfermo en tus besos pero me curé Pasado y el tiempo tu recuerdo ya lo maté Te dije mis veces que no te fueras, baby, a mí no te importó Y ahora me dice que tú me soñó Cuántas veces te rogué, te pedí, te supliqué Que no te fueras Que tu partida dejaría un gran dolor Que me aterrías mi corazón Y la ilusión se me secó Ahora viene pidiendo perdón Después que me dejaste sola Con mis heridas me dejaste sola No contestaba sin teléfono Mi mejor amigo era tu contestador De tu lado de la cama solo Matándome la pena solo Sin ti, muriendo por ti Arranca pa' carajo que ya tengo otra vez Prendemos la juca y nos ponemos crazy Que me complace con su party a me Que me valore más que tú y más sexy Más sexy Comprende que tu tiempo ha pasado Da la media vuelta y adiós A-Q-S A-Q-S ¿Por qué? Que fuente que tu me Dunne Toca a-Q-S